Hola que tal buenos días, los saluda Fidel Rangel aquí en el canal de Acordeon Lifestyle un canal diferente, en esta ocasión les traemos un bolerito muy bonito, original está en el tono de sol sostenido en acordeón de fa y nosotros lo traemos en el acordeón del sol, en el tono de sol sé que hay muchos instruccionales, pero pues bueno, decidí subirlo a mi estilo, a mi modo para comodidad de algunos que estén acostumbrados a las clases un saludo muy grande, ahí se los dejo y les recuerdo como siempre compartir, darle me gusta y suscribirte a mi canal ok, intro empezamos, ahí tuve un pequeño error de tiempo, pero bueno, una disculpa vamos a darle un poquito la intensidad, ahí está se empieza, la canción se empieza aquí, como un trineo, de este, este y este, son tres uno, dos, tres, entonces vamos a empezar con y como si fuera un solo si, como si fuera un solo, este un solo botón, o un solo vaya, un solo sonido no le hagan, este si, porque no, no es lo adecuado entonces sería, sería tienen que hacerlo muchas veces hasta que le salga como un solo, como un solo una sola pieza si, correcto incorrecto aunque lo pueden hacer así también pero bueno conforme a la canción, pues no, no es el el adecuado, verdad pero se puede, que se puede, se puede ok, musicalmente se puede pero bueno, ahí va después trineamos y los que no trinean, nada más entonces sería, sería luego, le hago espacio para que vean y luego y aquí cambio de dedos y los que vamos aquí en este rebotazo si, entonces sería y después hace primera partecita vamos a trinear aquí este si ahora vamos a armar la serie y luego y luego perdón con este y luego después de aquí con este van a, estos dos serían y luego y luego si, entonces sería y luego y luego así como escuchan las partes entonces sería y luego y luego primera partecita segunda tercera si una vez más y luego la tercera parte si ahí nos vamos sería y luego hasta ahí vamos lo que sigue sería aquí pero con estos dos dedos con eso o sea caminamos los cuatro botones estos caminar caminar como dice la canción caminar caminar es como como si fueras caminando con las piernas bueno vamos a simular la escala con los dedos pero con estos dos si esto sería una dos tres y luego la parte de caminar si si una vez más y luego y luego inmediatamente cuando caemos aquí cuando cuando pisamos aquí caemos acá perdón aquí así hacia adentro así hacia adentro esperamos un tiempecito lo que la canción nos dicta y luego hacia afuera cosa y cosa como en suspeso luego se regresa cuando vino y pivoteamos entonces vamos a darle lento luego y luego y luego caminamos hacia adentro un tiempecito hacia afuera regresamos por donde vinimos y luego pivoteamos con este y con este con este y con este creo que es una dos y regresamos con este o sea una con este una con este otra vez y luego lo dejamos este solo pero le subimos un volumen si entonces sería una vez más despacio me voy a tener más en las piezas que vamos aprendiendo ok low low la sería si cuando llegamos a este ya no vamos a pisarlo de vuelta aquí vamos a caminar una vez más low y luego hacia adentro hacia afuera por donde vinimos y dejamos pivoteando pero obviamente con estos pero para que vean lo va a hacer con un dedo low después de que ya hacen eso es hacia adentro dos veces aquí así luego dos veces acá y luego uno aquí si una vez afuera aquí dos veces dos veces afuera y luego una aquí y luego y luego otra vez entonces sería ok vamos por partes vamos por partes vamos a empezar la canción para armarla y no confundirnos y luego hacia adentro hacia afuera por donde vinimos aquí hacia adentro dos veces y hacia afuera dos veces aquí y una vez acá y luego otra vez aquí empezamos en esta dos veces cuatro veces son cuatro veces hacia adentro cuatro veces hacia afuera cuatro veces aquí y luego cuatro veces aquí y luego cuatro veces aquí y luego ya hacemos aquí hacemos un trineo y luego una vez más esa partecita ok cuando acabamos el pivote eso hacia adentro una vez dos veces dos veces hacia adentro dos veces afuera y aquí dejamos y luego volvemos otra vez pero cuatro veces y luego hacia afuera cuatro veces luego cuatro veces aquí y luego cuatro veces aquí y luego cuatro veces aquí y luego un trineo aquí y luego aquí y luego aquí vamos a hacer los pasitos a ver vamos a hacer los pasitos dentro fuera y luego y luego hacia adentro dos veces dos veces fuera y luego una vez más esa parte porque yo sé que está complicada sería después del pivoteo sería primero vamos a hacer una entradita de dos y dos pero despacio y después igual pero ya de cuatro aquí aquí hasta ahí los últimos cuatro pasos son hasta aquí y después vamos a hacer un trineo cuando acaben los cuatro es y luego cuando acaben los cuatro sería si y luego aquí escucha la figura vas a hacer aquí en si menor vas a hacer lo vas a sacar al acorde de sol las parampam con P son en el si menor y el pa nada más es en sol mayor el segundo pa es si ok ahí acabamos lo que viene siendo el intro vamos a darle una pasadita porque esta canción sí está algo complicada y no vamos a tardar más en este video a lo mejor hago dos sería si luego perdón otra vez se fuera y luego hacia adentro se fuera y luego de cuatro y luego trineo y luego hasta ahí acaba porque luego luego se va a hacer una se va a hacer una una preparación ahí bueno el intro ahí acaba ahí acaba luego cuando va a cantar así es una preparación para el primero un arreglo para caer al primero nada me importa pero cuando me besas ok aquí entonces sería otra vez entonces otra vez luego sería vamos a escuchar nada me importa nada me importa cuando me besas de todo me olvidas nada me importa cuando me besas de todo me olvido cuando me olvido tus mundos son es un mar ok ahí empieza aquí es algo difícil porque es cantado y cantando y con el acordeón pero no es nada imposible ok aquí empezamos este y luego nada me importa vamos a llegar aquí luego cuando me besas cuando dice cuando caes aquí cuando dice besas caes aquí inmediatamente vamos a hacer esto luego luego si aquí aquí esto sería y luego nada me importa ya se me salió un gallo una guerra una guerra otra vez nada me importa cuando me besas si luego luego todo me olvidó ahí vas a empezar hacia adentro vas a dejar uno solo porque ese vas a agarrar el tiempo todo me olvidó vas a dejar uno solo y luego vas a agarrar los cuatro es lo mismo es lo mismo entonces ok vamos a ver es parecido al último del intro pero vamos a ver donde estamos mal creo que hay una fallita ahí bueno sería nada me importa cuando me besas todo me olvido cuando no miro ok aquí en vez de caer la primera vamos a caer la segunda cuando empiezas cuando te digo que agarras el tiempo vas de todos los cuatro cuando llegas aquí vas a decir cuando no miro vas a hacer los cuatro aquí tus lindos ojos a partir de aquí vas a estar cantando y tocando y aquí vas a hacer un vas a hacer el mismo trineo pero no vas a caer a primera vas a caer a segunda o puedes hacer puedes hacer esto después de que haces el cuarto aquí vas a caer aquí porque es difícil cantar y tocar entonces lo voy a hacer cuando vas los cuatro lo voy a hacer los cuatro entonces sería sería por ejemplo sería nada me importa cuando me besas yo me olvido cuando no miro ya ves que cuando estás aquí dices cuando no miro cuando llegas aquí cuando no miro si porque muchos creen que es acabando el adorno y no es así el cantante empieza a hacerlo cuando está a mitad del adorno entonces una vez más cuando no miro si échisela a la bolsa esa bueno ahí va este una vez más entonces sería si tú supieras ah no creo que sí ya ni sé nada me importa cuando me besas que todo me olvido cuando no miro cuando no miro tus lindos ojos y otra vez pero empiezas con esto empiezas con esto tus lindos ojos y aquí es un martirio y vuelven a ser aquí si vamos a ver y vuelven otra vez cuando dice se repite otra vez los mismos adornos si tú supieras cuando te tengo entre mil brazos lo mismo cuando lo miro o algo así va bueno no me sale la letra muy bien cuando te tengo entre mil brazos mucho disfruto de tus cariños y tus encantos ahí cuando hace cuando hace ok si tú supieras si tú supieras cuando te tengo entre mil brazos mucho disfruto aquí pueden hacer mucho disfruto de tus caricias y tus encantos pueden hacerle más una progresión ahí para que es un martirio bueno aquí ya va a cambiar aquí ya va a cambiar aquí después de la segunda estrofa ya empieza a hacer esto marcan este sol y luego marcan este el acorde van a tocan este apoyan con estos dos regresan y luego ese y luego aquí sol siete vamos a dar una pasadita para que para que la agarren ahí va dice desde el momento que empiezo a cantar nada me importa cuando me besas todo me olvido perdón cuando no miro tus lindos ojos es un martirio si tú supieras cuando te tengo entre mis brazos mucho disfruto de tus caricias y tus encantos aquí ya va a cambiar eso te les digo y luego perdón ya cuando hacen la preparación esta nada me importa este es dos siete este es dos siete perdón de de nada me importa si ok aquí ya es tercera lo que me digan van a hacerlo cantando y tocando lo que me digan lo que me digan si entonces sería ahora vamos a la preparación sería nada me importa lo que me digan y luego y entran aquí van a caer después de lo que me digan es tercera perdón es este es aquí re sostenido me parece re sostenido sería seria nada me importa lo que me digan y luego y luego hacen y luego hacen hacen re y entran el sol si yo te quiero nada más van a decir si yo te quiero inmediatamente van a hacer esta preparación si si yo te si yo te adoro ok entonces otra vez más desde la preparación nada me importa lo que me digan si yo te quiero y luego van a hacer aquí y luego pero van a caer aquí a sol sostenido con el acorde no en estos dos si sería entonces sería nada me importa y luego lo que me digan re y entran el sol si yo te quiero luego la preparación si yo te adoro y lo van a cambiar aquí van a hacerle cuando se espera que digan si si yo te adoro y luego van a hacer aquí en estos dos tres pero bien marcados si yo te quiero si yo te adoro ¿no? o qué sería nada me importa lo que me digan si yo te quiero y luego si yo te adoro y luego y octavian aquí a estos dos van a hacer si 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 yo te adoro y luego y luego y luego octavian aquí y luego por eso grito por eso grito si van a acargar aquí eso es opcional pero yo lo hago por eso grito a todo el mundo y luego aquí es re tú eres mi tesoro luego esa partecita es si sería sería primero deslizan este botón con estos dos y luego y luego este y caigan todo el acorde de arriba posterior vamos a escucharlo vamos a escucharlo para que vean que así es vuelven toda la canción prácticamente eso es todo o sea vuelven la canción en cuestión en cuestión a la pieza musical es todo porque vuelven la canción entonces otra vez perdón otra vez se repite una estrofa nada más ahora luego otra vez en una estrofa viene la preparación y se repite lo mismo nada me importa lo que me digan y luego si yo te quiero si yo perdón si yo te adoro por eso grito a todo el mundo que tú eres mi tesoro y ahí sigue el final que vendría siendo esto vamos a escucharlo en la original ahí ya cuando dice por eso grito a todo el mundo que tú eres mi tesoro otra vez por eso grito a todo el mundo que tú eres mi tesoro tú eres mi tesoro mi tesoro vamos a escuchar donde dice mi tesoro segunda vez mi tesoro que tú eres mi tesoro si está bien entonces decimos cuando ya se va a acabar cuando ya se va a acabar que tú eres mi tesoro y luego hace aquí hace el hace lo crombático en R sostenido que tú eres que tú eres mi tesoro cuando ya va la última voz le dan el sol no sería sería pero es mi tesoro que tú eres mi tesoro y luego entonces sería lo último sería mi tesoro y luego y luego después entonces sería aquí allí como si van a caer al acorde de sol pero van a caer al acorde de si menor entonces sería y ya meten esto y empiezan meten el dedo y empiezan a temblar el abanico bruscamente para temblar el abanico bruscamente tiene que estar un poco abierto y literalmente van a van a temblar la mano como si tuvieran Parkinson extremo pero no tanto porque luego ya si le hacen se escucha como un fuelleo y no es un fuelleo es un abaniquero ok entonces sería tú eres mi tesoro van a tocarlos como en la escala cromática con su tiempo que tú eres mi tesoro que tú eres mi tesoro pero y ahí quedaría ahí quedaría en toda la canción que tú eres mi tesoro que tú eres mi tesoro